El sol en la mañana Déjenme pensar, déjenme soñar Qué lindo es el amor, qué bello que es el sol La luna nuevamente en la noche brillará El sol muy tempranito voy a saltar La luna nuevamente en la noche brillará El sol muy tempranito voy a saltar El sol en la mañana muy temprano voy a saltar Los pájaros cantando en los parques estarán Déjenme pensar, déjenme soñar Qué lindo es el amor, qué bello que es el sol La luna nuevamente en la noche brillará El sol muy tempranito voy a saltar El sol muy tempranito voy a saltar El sol muy tempranito voy a saltar El verano llegó y no estás conmigo Esperando por ti que quizás tú regreses junto a mí Dame por favor un poquito de tu amor Dame por favor un pedazo de tu vida El verano llegó y no estás conmigo Esperando por ti que quizás tú regreses junto a mí Dame por favor un poquito de tu amor Dame por favor un pedazo de tu vida Dame por favor un poquito de tu amor Dame por favor un pedazo de tu vida Dame por favor un poquito de tu amor Dame por favor un pedazo de tu vida El verano llegó y no estás conmigo Esperando por ti que quizás tú regreses junto a mí Dame por favor un poquito de tu amor Dame por favor un pedazo de tu vida 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 ¡Gracias! 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 igual quisiera tenerte cerca de mí, para estar muy junto a ti, y adorarte solo a ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Por qué te crujiste, vida mía? Si sabes que vivo solo para ti, y si no estás, vuelvo en tinieblas. No sé por qué te crujiste de mi lado, vida mía, quizás, quizás yo vuelva a tenerte entre mis brazos. Igual, igual quisiera tenerte cerca de mí, para estar muy junto a ti, y adorarte solo a ti. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo.